GAME 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 Me habéis fastidiado el especial de Halloween Game Estareis contentos Ahora tendré que ir a cambiarlo El juego, así que aquí se ha terminado el vídeo Hasta luego, que no hombre Que no, que no, que no, pero si es cierto Voy a grabar el vídeo rápidamente Porque hoy estoy Muy cabreado Y no solo porque me han vendido el zombie U de festuoso, sino Por la noticia que traigo hoy Pero esa noticia va a esperar Para un poquito más para adelante, porque antes Voy a traer alguna Contra noticia también, muy Interesante, hola de nuevo Y bienvenidos A Behind the Games Muy buenas señores, muy buenas Pues estamos aquí para traer De nuevo a las noticias más fresquitas del mundo De los videojuegos y en especial Sobre Nintendo Switch Y si señores, si antes de ir a la noticia Que de tan mala leche me pone Voy a dar un par de noticias Muy rápidas Para que estemos al tanto De lo que acontece En nuestra consola favorita Y es que señores, Nintendo Switch es la consola Más vendida en Japón Consigue vender Más de 120.000 Unidades Vender Vender Vender, vender, vender Vender No distribuir Que han dicho que es que en otro video Dije, que dije vender En vez de distribuir Bueno, bueno Eran datos de septiembre Los datos estos De las 7.63 millones de Switch A día de hoy ya estarán vendidas Pero bueno Puntualizo Distribuidas Y seguramente ya vendidas Pero lo dicho señores En Japón la consola ha conseguido vender Más de 120.000 unidades MediaCrate ha desvelado una semana más Cuáles son los datos de las consolas Más vendidas en Japón Con el éxito de Super Mario Odyssey Ha catapultado las ventas De Nintendo Switch En tierras niponas Con 126.700 Una consolas vendidas Playstation 4 por su parte Es la segunda consola Más vendida en Japón Logra sumar 26.653 unidades Mientras que 3DS En el tercer puesto Con 17.283 Pero eso no es lo mejor de todo Nintendo Switch en Japón Ya ha alcanzado Los 2 millones de consolas Señores Que sumado a todo lo que se está vendiendo En el resto de países Vuelve a confirmar Que es un éxito rotundo Esta consola señores Y que esto es solo el principio Porque a pesar de los problemas De estos y de escasez Que ha habido en Japón Nintendo Switch Se sigue vendiendo Como pan caliente Y como sabéis Hace unos meses Traje los datos De las medias de edad De los usuarios de Nintendo Switch Porque decían Que Nintendo Switch Es para niños Que los juegos que sale Solo son para niños Que Mario es para niños Pues muy bien Nintendo ha detallado La edad media De sus jugadores Esta vez ha sido Nintendo No ha sido ninguna Encuestadora externa Ni nada No, no, no Ha sido Nintendo Y es que ¿Quién juega a las consolas De Nintendo? Pues muy bien señores El perfil más extendido De jugadores En las consolas de Nintendo Son las personas Que oscilan Entre los 25 Y los 34 años Mua Que estoy justo en la mitad Que es el 43% Del total Entre los 19 Y 24 años Esta el 20% De los compradores Seguido Del 17 Formado Por jugadores De 35 Y 44 años Como Podemos estar viendo En la gráfica Que aquí os la traigo Donde se ve Que Nintendo Switch Sigue siendo La leche La moda Entre los 30ñeros Como yo La verdad es que Provemos a romper Ese tópico De que las consolas De Nintendo Son para niños Nintendo Switch Es la más vendida Entre los adultos Y es que entre los 12 Y 15 años Solo hay un 10% Y entre los 16 Y los 18 Solo un 7 Luego ya está El 3% De más de 45 Pero lo dicho Es una auténtica burrada Que el 43% Este entre los 25 Y los 34 años Esto Confirma Realmente Que Nintendo Switch No es una consola Para niños Esto es un dato Que es un poco Desproporcionado Y es que El público mayoritario Son hombres Con 86% Frente al 11% De mujeres Queda un 3% Que no se quiere definir Con un género en concreto O no quiere contestar Así que estos son los datos De la edad media De los jugadores De Nintendo Switch Y ahora señores Ahora Ahora vamos a ponernos serios Ahora toca el tema Ahora toca el tema Mira me está entrando calor Me voy a quitar la sudadera Me voy a quitar la sudadera Me voy a quitar la puñetera sudadera Porque me está dando mucho calor este tema Mucho calor Me está empezando a fluir la mala leche por el cuerpo Cuando pienso en EA Si señores Si EA Que nos han venido con nuevas declaraciones los señoritos de EA Así que antes de nada Como siempre Como siempre me dan tantos dislikes cuando hablo de esto Pues voy a esperar Cinco segundos Voy a esperar solo cinco segundos A que me deis los dislikes que queráis Antes de que empiece a hablar de EA La cuenta tras comienza Ya Tiempo Pues muy bien señores Vamos para allá con esta pedaza de noticia Señores Que pedaza de noticia Atención Que vienen curvas Agarraos EA quiere esperar A que Switch Cumpla Un año en el mercado Para comprender Cual es la demanda De los usuarios Pues si señores Si parece ser que EA No tiene muchas ganas De lanzar más juegos Para Nintendo Switch Aparte De su pedaza de versión de FIFA Que nos han plantado Y es que en The Wall Street Journal Han hablado con el jefe de finanzas de EA Blake Jorgensen Que ha comentado Que la compañía Está esperando a que Switch Cumpla su primer año en el mercado Antes de decidirse a llevar Nuevos juegos a la plataforma Jorgensen Ha comentado Este señorito Ha comentado Que aún es pronto Para decir si FIFA 18 Fue un éxito en Switch Claro EA Como llevasteis tantas copias físicas De FIFA Para Switch A las tiendas ¿Verdad? Que no es que se cancelase Ni se retrasase Como se dijo por ahí Sino Que hubo escasez de stock Simplemente ¿Queréis que se venda un juego Con escasez de stock? ¡Muy bien! Cuando se venden los juegos EA Es el día de lanzamiento Hombre El día de lanzamiento De que nos vale Que una semana después Nos traigas stock nuevo Stock el mismo día ¿Queréis que compremos juegos digitales? ¿Verdad? Eso es lo que queréis Pillines Juegos digitales Que se os ve Que se os huele a distancia EA Que se os huele a distancia Y es que EA Quiere comprender Completamente ¿Cuál es la demanda De la plataforma Antes de invertir En nuevos recursos? EA Lo próximo que tiene Pensado publicar Es el juego FE A principios Del año que viene Esa aventura Que EA Va a distribuir Pero que es de la desarrolladora Zoink Que está muy interesada En sacar el juego En Nintendo Switch Y por ello EA lo va a sacar No es porque EA Quiere apostar por Nintendo Switch Ni porque quiere Que el título llegue Sino Porque la desarrolladora Zoink Quiere sacarlo En Nintendo Switch Vamos a quedar las cosas claras Por si alguien me viene Y me dice Oye Es que EA van a sacar un juego Van a sacar el FE Oh Van a sacar el FE Oh Como EA no tiene franquicias Nos van a sacar el FE Ahora vamos a Sentarnos aquí A reflexionar EA salió En la presentación de Switch Vamos a apoyar A Nintendo Switch Desde el minuto uno Bla 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 Con FIFA Y con otras franquicias Bla 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 Nos sacan un FIFA Capado Capado en todos sus aspectos Que podía haber sido Muchísimo mejor No pedimos una versión Como la de sus hermanas mayores Pero podía haber sido Mucho mejor Muy bien Señores Nos comemos vuestra versión El día de lanzamiento No hay stock suficiente Genial Perfecto Perfecto Salen varias declaraciones De la Zarescu Haciendo de menos a Switch Y diciendo auténticas Subnormalidades Y también Tenemos que tragar Y ahora No solo es que EA diga Como dijo hace unas semanas Que es que la versión de FIFA De Switch Es distinta Que es que no se pueden Comparar una cosa Con la otra Que es como jugar En ligas distintas Que no seamos Tan malos Con la versión de FIFA Para Switch Que es genial La mejor versión portátil Y ahora nos salen Con que vamos a esperar Al año A ver si Si Meten la hostia Otras compañías Y luego ya Así Nosotros ya sabemos Si vamos a meter la hostia O no Pero es que hay una cosa Muy distinta Entre vosotros EA Y compañías como Bethesda Compañías como Bethesda Se están mojando Para traer sus juegos Desde el principio A Nintendo Switch Sin saber si realmente Van a vender o no Y eso el usuario Lo valora Vosotros vais a esperar Sentaditos en vuestro sitio Sin querer invertir Un solo euro de más Para ver si El resto vende Y vosotros ya llegar Cuando sepáis Que van a poder vender Vuestros juegos Sentaros A hacer otro port cutre Como FIFA Y ala A vender ¿Para qué vamos a arriesgar? ¿Para qué vamos a adaptar Motores gráficos? ¿Para qué vamos a sacar Franquicias Antes de ver Si otras ZIR Meten la leche? Claro Si otras ZIR Meten la leche Nosotros no sacamos juegos Si otras ZIR Ganan mucho dinero Nosotros vamos a sacar Juegos Por todos sitios Claro hombre Claro Bienvenidos al mundo de EA Señores Bienvenidos al mundo de EA Esto es increíble Indignante Y aquí tenía que expresar Mi opinión Una vez más Sobre lo que opino De este tema Sobre lo que opino De esta gente Sobre lo que opino De esta compañía Que cada día Huele más Porque todas las compañías Quieren dinero Pero esto ya es Una pasión mínima Por lo que hacen Una pasión mínima Por los videojuegos Un amor mínimo Por el usuario Esta vez Os habéis lucido Pues nada señores Sabéis quien os va a comprar Vuestro juego El día que lo queréis sacar Sabéis que lo va a comprar Vuestra Y nada señores Esto ha sido Todo por hoy Todo lo que quería traer Así que como siempre Me gustaría que me dejáis Aquí en la cajita de comentarios En primer lugar Que opináis De la media de edad De los usuarios De Nintendo Switch Que ya he hablado antes Que la mayoría de edad Este entre los 25 Y los 34 años Somos un 43% La gente Que te comprende De mis edades De usuarios Que tenemos Esta consola Lo cual viene a decir Que esto ya no es cosa Para niños Todo lo que decía Nintendo es para niños Se va a tener que callar Se va a tener que callar Que pena Que lástima Y también me gustaría saber Que opináis Sobre las ventas De Nintendo Switch En Japón 120.000 consolazas Gracias a Super Mario Odyssey Que ha conseguido La friolera también De 2 millones de copias Que se me había olvidado Deciroslo Es una auténtica Burrada Burrada Lo que está consiguiendo Tanto Nintendo Switch Como Super Mario Odyssey Me gustaría también saber Vuestras opiniones En la cajita de comentarios Y por último señores Por último Por último Por último Me voy a acercar el micro aquí Para que se me oiga bien ¿Qué opináis De EA Nintendo Switch? ¿Qué opináis De las declaraciones De... ¿Cómo se llamaba este señor? A ver, a ver, a ver A ver que lo busque Del señor Blake Georgensen ¿Qué opináis De las declaraciones De este señorito? La verdad es que Lazarescu y él Provienen de la misma compañía Porque hacen el mismo tipo De declaraciones De mierda Así que me gustaría también saber ¿Qué opináis Sobre esto De que EA diga Oye Vamos a ver Si otro se mete la leche Para saber Que nosotros No vamos a meternosla Vamos a ver Si otros triunfan Para saber Si nosotros vamos a triunfar Y vamos a hacer Que estéis deseando Nuestros juegos Porque por ahora No los vamos a lanzar ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Vuestra opinión aquí Que la quiero saber Y esto ha sido todo por hoy gente Ya sabéis que como siempre Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Muy fuerte Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo En descripción Y ya sabéis Que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!